Caballo Prieto Azabache Cómo olvidarte te debo la vida Cuando iban a fusilarme Las fuerzas leales de Pancho Villa Aquella noche nublada Una avanzada me sorprendió Y tras de ser desarmado Fui sentenciado al paredor Ya cuando estaba en capilla Le dijo Villa a su asistente Me apartas ese caballo Por educado y obediente Sabía que no me escapaba Y solo pensaba en la salvación Y tú mi Prieto Azabache También pensabas igual que yo Esta canción es dedicada a mi lucero Recuerdo que me dijeron Pide un deseo Pa' justiciarte Yo quiero ser fusilado En mi caballo Prieto Azabache Y cuando en ti me montaron Y prepararon la ejecución Ni voz de mando esperaste Te abalanzaste contra el pelotón Con tres balazos de Mauser Corriste a Azabache Salvando mi vida Lo que tú hiciste conmigo Caballo amigo No se me olvida No pude salvar la tuya Y la amargura me hace llorar 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 Y la amargura me hace llorar